Música Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Música Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 Vámonos, do my tongue twister, vámonos hasta la vista, come on sisters do the hot tongue twister Vámonos, come on my sisters, vámonos do my tongue twister, vámonos hasta la vista, come on sisters do the hot tongue twister Hey Mr. Boombastic, caliente in my brain Your beat is fantastic, la pista goes insane Come down to the game, and everybody plays the same You need a win-win, you need a slam jam You need a PJ, Mr. DJ, licking, kicking, rhythm stick Hit me slowly, hit me quick Come on up, come on my sister Come on up, do my tongue twister Vámonos, hasta la vista Come on sister, do the hot tongue twister Vámonos, come on my sister Vámonos, do my tongue twister Vámonos, hasta la vista Come on sister, do the hot tongue twister Como una propela Oh yes we bless your pain Porque yo lo tengo Yes you will go insane Come down to the game And everybody plays the same You need a win-win, you need a slam jam You need a PJ, Mr. DJ, licking, kicking, rhythm stick Hit me slowly, hit me quick Vámonos, come on my sister Vámonos, do my tongue twister Vámonos, hasta la vista Come on sister, do the hot tongue twister Vámonos, come on my sister Vámonos, do my tongue twister Vámonos, hasta la vista Come on sister, do the hot tongue twister Come down to the game And everybody plays the same And everybody plays the same You need a win-win, you need a slam jam You need a PJ, Mr. DJ, licking, kicking, rhythm stick Hit me slowly, hit me quick Vámonos, vámonos, vámonos Come on sister, do the hot tongue twister Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Come on sister, do the hot tongue twister Vámonos, come on my sister Vámonos, do my tongue twister Vámonos, vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, qué rico, mami, te estoy velando That's the way to do it, man You got to shake it Pepe, ha-pepe, ha-pepe Aig! Hey, como que rico está Ya tú sabes con el bain bain Vamos a votar con el bain 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 bain